Quiero China, Uga, Lina, wey, yellow, aqua, Lina Quiero China, Uga, Lina, wey, yellow, aqua, Lina Quiero China, no lo niego, trigo salsao a los pregos, lemon break casi pego afro grande como tego Chavo pa compre partilla, activando el flow en orilla, ya me leggo la conilla Dime mami que te pasa, tengo pato en la que el caza, after party yo en mi casa Palo en China a ver que pasa, par de moñas son payasas, mano tiki siempre grasa Llega y no se sale casa, es mi puta y es por plaza Ella busca, pero no, esto es mi equis, soy yo Les digo en la calle, tranquila, que el pato está puro Y no discrimina, wow Quiero China, vive todo Trae un blog, aparte de lo La última fue con la blog, pero hay toda China que me enamoró Quiero China, puta, fina Huello y, yellow, aqua, fina Quiero China, puta, fina Huello y, yellow, aqua, fina Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay 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 Ay Gracias por ver el video.